¿Estás harto de ver mi pobre angelito cada navidad? ¿Cansado de ver toda la semana rápidos y furiosos? ¿Quieres conocer algo más que Harry Potter? Entonces, acompáñanos este sábado 26 de noviembre en este canal para la primera transmisión en vivo de Cine a la Campechana, el podcast donde compartiremos aquellas joyas ocultas en el mundo del cine. Y al mismo tiempo, participo para ganar una copia del juego Dark Souls 2 por vía Steam. Mi nombre es Carmen y te dejo los horarios en la descripción del video. ¡Gracias!